Bienvenidos y bienvenidas al MOOC de Educación Expandida con nuevos medios que pone en marcha el INTEF. ¿Has oído hablar de aprendizajes invisibles, de Dupan o de Educación Expandida? ¿Te han contado alguna vez qué es la P2P educación? ¿Has trabajado con las TIC en el aula y has sentido que el espacio se te quedaba pequeño, que necesitabas desbordarlo? ¿Has aprendido alguna vez fuera de lugar? Algunas de estas preguntas son las que dieron pie a que años atrás algunas personas trabajando tanto dentro como fuera del sistema educativo nos planteásemos pensar y dar que pensar en lo educativo desde el terreno de juego de la educación expandida. En este MOOC vamos a introduciros en este concepto pero sobre todo vamos a identificar y practicar experiencias en torno a la educación expandida. No es nuestra intención crear una teoría nueva, aunque hayamos invitado a autores de reconocido prestigio a editar un libro sobre ello. No queremos sentar cadera y hacer un catálogo cerrado de qué es o qué no es la educación expandida. Nuestra intención es que podáis experimentar y que podamos pensar en común cómo abordar algunos de los retos que tiene la educación del siglo XXI. La educación expandida nace casi como una extensión de la educación mediática y por eso en este MOOC vas a tener que crear personajes y superhéroes de la educación, un mercadillo de conocimientos que se puedan compartir en cualquier espacio formal o informal, un ejercicio de remezcla y un proyecto propio de educación expandida. Quienes hemos diseñado los contenidos de este MOOC nos dedicamos a la educación y la cultura y hemos intentado hacer una propuesta coral. Por eso te encontrarás a Rubén, a Felipe, además de a mí misma, en los diferentes vídeos del curso. Si te apetece investigar, pensar y hacer sobre los espacios y las formas de la educación expandida, te animamos a que nos acompañes y para ello puedes inscribirte en mooc.educalab.es. ¡Hasta pronto!